Hola, ¿qué tal amigos? Les quiero comentar que nos encontramos en Carpa Show y tenemos a Artista de Primer Nivel. Le voy a saludar acá a Garo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo está todo? Un saludo a todos acá a su amigo el Garo. Un gran saludo. Y acá lo tenemos a Pipoquita, hermano. ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un saludo para todos los seguidores aquí de Fuera de Series. Aquí activo esperando al público que lo conoce a Garo. Mire, desde La Paz se vino en avión. Imagínense, tremendo viaje. No la pude creer, Garo. En avión. Pero mi hermano es un artista reconocido en La Paz, Cochabamba, Oruro. 3.5 millones de seguidores. Una locura. Una locura. Así que es un orgullo tenerlo aquí a Garo. Un personaje. Un personaje, otro humor muy diferente al nuestro. Muy diferente, muy diferente. Yo cuando veía sus videos, ¿Cómo usted se anima a hacer todo esto, hermano? La verdad es increíble. Bueno, parte del trabajo nomás, ¿no? Es que hay que hacerlo siempre. Entonces, ya son alrededor de 14 años que hacemos esto. ¿14 años? Sí, sí. Ya la experiencia nomás ya los años. Hermanito, yo te quiero preguntar, en estos 14 años, ¿qué fue lo más difícil? Uh, a ver. Tal vez llegar a llegar a esto. ¿Llegar a la cruz? No, tal vez llegar a ser un poco más reconocido, ¿no? Entonces, porque es un esfuerzo, trabajo de todos los días, todos los días. Antes salíamos a la calle todos los días. Ahora ya salimos a veces, de vez en cuando, ¿no? Porque tenemos otros compromisos también, otros eventos, no sé. Por ese motivo también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue tu sacrificio que vos decís, esto tuve que sacrificar? Por ejemplo, hay artistas, cantantes que a veces se separan de la familia. ¿Usted qué se... qué por ahí, qué hizo? Yo igual, me separé de mi familia a mis 18 años. Decidí emprender esta carrera de la actuación. Ya. Entonces, tuve que dejar familia. Muchas veces dejé... Tengo que dejar a mi esposa, a mi hijita también, ¿no? Entonces, salí del país, como te digo, muchas veces para aprender, seguir aprendiendo. Entonces, son sacrificios que uno hace. En otros países me tocó dormir en la calle, entonces... Dormir en la calle. Son cosas que uno lo hace por seguir aprendiendo, seguir mejorando también, ¿no? Y es así, ¿no, hermano? Hay sacrificios en la vida. Hay que hacer a veces. Exactamente. Uno, para lograr el sueño, mucha gente piensa en que... ¡Uh! Entro en TikTok y las cosas lo hago fácil. Y no es así, no es así. Hay que... La vida misma te va enseñando, agarrando experiencias. Si te caes, no te quedes en el suelo. Toma un poquito de aire y siga metiéndole para adelante para todos los que quieran seguir en el TikTok. Nunca le echen para atrás. Hay que seguir subiendo contenido. Como Garo, mire, le ha tocado vivir en las calles y eso mismo le fue enseñando a... Ser más fuerte, ¿no? A ser más fuerte en la vida. Ser más fuerte, ser más fuerte. Querido, ¿algún consejito por ahí a los jóvenes que quieren subir un video y quieren ser virales? Decirle algo. Tenga paciencia y aparte... Perseverancia, ¿no? Perseverancia y que su contenido sea un solo contenido. Porque a veces uno empieza a subir de todo, de todo, de todo. Al comienzo le pasó eso, empezás a subir de todo. Sí, sí. Eso es el consejo. A veces uno empieza a subir, subir y a veces ya tiene que ver qué le gusta al público. Entonces, y ahí empezamos a darle con eso. La clave es ser perseverante, perseverante, perseverante. Hay videos que se hacen virales. Otros después ya se bajan las visualizaciones. Vuelven a subir. Vuelven a bajar. Es constancia. No, es esperarse, ¿no? Yo, por ejemplo, me llevo 14 años. Entonces, de esos 14 años, uno estoy experimentando todo esto de los reconocimientos, de viajar y todo lo demás, ¿no? Pero 13 años tuve que aguantar, que trabajar en la calle, que cobrar, qué sé yo, a la gorra, ¿no? Entonces, muchas veces... A veces toca la lluvia, hermano. A veces ese trabajo los jóvenes no lo quieren hacer, digamos. Como piensan, como decía Pipoca, que es fácil, ¿no? Que ese, como que grabo un videíto y ya, digamos. No, no. Es un trabajo, es un esfuerzo, dedicación de todos los días. Eso. Perseverancia y... Luchan por sus sueños. Luchan por sus sueños. Sí, sí. Y lo más importante, la humildad. La humildad. Porque si uno no es humilde... Anda ahí nomás. No consigue lo demás. Lo demás viene como añadidura nomás.